Hola chicos, hoy vamos a ver, vamos a arritmear, el tap, el sur y el titi, el titi es la nueva de hoy, de acuerdo, antes de empezar acordaros que el titi se hacía así, titi, una para cada uno, no me hagas ni titi, ni titi, ni titi, ni nada por el estilo, titi, empezamos, lo primero con la voz, solo dos, ta, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ta, ti, ti, ta, muy bien, ahora ya lo hacemos con percusión corporal y voz, las dos partes, preparados, ti, 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 ta, ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, muy bien, y ahora solo lo hacemos con percusión corporal, preparados, muy bien, y vamos con los instrumentos, el titi son dos vueltas rápidos, ti, 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 ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, sun, ta, 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 ti, 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 ta, muy bien, y ahora solo con las traves, como ya hablamos en clase, nunca el titi puede ser el último, ¿por qué quedamos? muy bien, muy bien, vamos con el curso, vamos con el curso, somos un reloj, fenomenal, y lo mismo, ahora lo hacemos con las traves, fenomenal, muy bien, chicos, jungun Vegeta y y y ¡Gracias!